Mi nombre es Ariel Michalousos, dirijo el área de scouting y captación de Newells en todas sus divisiones inferiores y estamos en el club desde octubre del año 2016. En este tiempo hemos logrado avances importantes y bueno, la idea obviamente de toda el área es poder aportar los mejores jugadores y que se puedan sumar al equipo más importante de todo el interior del país. A lo largo de todo el 2017 hemos hecho un trabajo de gestión muy grande. Pensamos que la captación de futbolistas tiene muchísimo que ver con la imagen, mucho que ver con el buen trato y sobre todo, como decía recién, con la gestión. Hemos logrado que muchos clubes en todo este año y medio prácticamente nos envíen 3.000 jugadores a lo largo de todo lo que es el año 2017. La idea del área es que los mejores jugadores puedan sumarse a las divisiones del club más importante del interior del país y obviamente Newells siga abasteciendo a su primera división como fue históricamente y también el objetivo es que a los 200 kilómetros de distancia Newells se haga muy fuerte en todo lo que es las ligas y sobre todo establezcamos las mejores relaciones con todos los clubes. Hay algo muy importante y es que ya 71 chicos se han sumado para este 2018 a las divisiones inferiores del club. Newells hoy tiene un departamento de captación en la ciudad de Rosario que comanda Walter Castro y explora absolutamente todas las ligas de la ciudad. Hay una persona que supervisa todo lo que es la captación a los 200 kilómetros a la redonda de la ciudad que es Gonzalo Magurno y también maneja la organización interna. Contamos con un departamento de comunicación que fue creado a mediados del año pasado para que las familias de todos los jugadores que llegan al club sean informadas de los pasos a seguir por el área y también hay una serie de datos muy grandes que maneja Hernán Rodríguez que sabemos y estamos informados desde el primer chico que llevó a Bellavista hasta el último chico que se fue. Yo soy Gonzalo Magurno, este año voy a estar en el área de captación de Newells. Estoy en el club del año 2007, entré a la escuela de fútbol Malvinas, pasé por todas las categorías, llegué a Bellavista en el año 2015 a predécima, al año siguiente dirigí décima y bueno ahora estoy acá en el área de captación muy contento y muy orgulloso por el paso que me toca dar. Mi función en el área va a ser coordinar un poco lo que es los 200 kilómetros a la redonda, supervisar a las personas que tengan esa función para que los chicos que tengan posibilidades de venir vengan de la mejor manera y la forma va a ser muy prolija y muy profesional de parte nuestra. Bueno, mi nombre es Hernán Rodríguez, a partir del año pasado fui convocado por el coordinador del área Ariel Michel Ousos y para mí es un gusto poder participar del área y del equipo de trabajo que lleva, que encabeza Martín Mackey. Puntual mi función es sistematizar y organizar todos los datos de todos los chicos que pasan por el área de captación tanto al momento de su llegada al club, de su prueba, como en los distintos filtros hasta llegar al proceso de fichaje del chico que en ese caso queda en el club. También a partir de este año 2018 hemos incorporado personal para que presencialmente estén en las ligas más importantes que rodean a Rosario y creemos que el crecimiento ha sido muy grande para toda el área. Hoy en Newell's el filtro de jugadores es muy puntual realmente estamos haciendo una selección de jugadores muy puntual con tres filtros bien marcados los chicos vienen recomendados, todos recomendados por los clubes del país los recibimos, los acobijamos en caso de tener que proveer a algún chico particularmente que venga de muy lejos en la pensión Newell's se lo ha dado para el día de la prueba con los chicos que hemos seleccionado de las pruebas recomendadas hacemos un selectivo de jugadores ese selectivo de jugadores enfrenta la categoría de Newell's para después el chico que se destacó pueda entrenar con la categoría y todo ser parte de una decisión desde los coordinadores hasta los entrenadores porque todos juntos tenemos que tomar las mejores decisiones para que los chicos se puedan sumar a Newell's e insisto, somos imagen y realmente hemos trabajado muy fuerte para que Newell's siga creciendo hoy en día y en lo que vendrá va a ser lo que realmente siempre fue un club que alimente a la primera división con juveniles de subdivisiones inferiores y pensando siempre en el club insisto, siempre cuidando los beneficios del club y creo que en este año y medio de la mano de Martín de Martín Mackey se han hecho muchísimas cosas positivas para que realmente sigamos progresando y los resultados obviamente que van a empezar a aparecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!